Hacemos de vida nuevo Hace poco grabado con la Super Hobby Y dice, dice, dice Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras una ladrona que es mi amor Lo que te te va a faltar Y las palmas arriba, arriba, arriba Porque sea La Super Hobby Así Y dice, dice Mi gran amor, mi corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Mi gran amor, mi corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Tú no sabes lo que duele cuando pasas A mi lado Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrigan otros brazos Mi gran amor, mi vida eras Y me duele hasta la vida Me duele hasta la vida Me duele hasta la vida Eras un ladrona Que es un amor lo que te lleva Mi vida que tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Tú no sabes lo que duele Cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Y a ti te brindan los brazos Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras una ladrona y es mi amor lo que te lleva Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Una ladrona y es mi amor lo que te lleva La ladrona y es mi amor lo que te lleva La ladrona y es mi amor lo que te lleva Es arriba mía Llora, llora, llora Arriba, arriba, dice, dice ¡Epa! ¡Epa! Y lo mueve ahí Arriba, 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 arriba Suena la super hobby Pero no Pero no Pero no Pero no Pero no Estoy loco porque te llame así ¡Arrosky! Después separas siempre de mí No te imaginaré ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! Y ya se viene arrumando papá Arriba, 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 arribaLA Ya se viene arrumando papá Mirá Y la mano se riva y dice, dice ¡Arriba! ¡Eso está! ¡Er Hermana! Suela 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 Y dice por Palchato Palchato pa' ahí Y le dice, dice Agua de lluvia que cae en tu cuerpo, moja más y más tu pelo mojado, pegado a tu piel Agua de lluvia que calma mi ser, deja que recorra tu cuerpo mujer Agua de lluvia que moja tu piel, recorre tu cuerpo, la quiero beber Agua de lluvia que moja tu piel, recorre tu cuerpo, la quiero beber Agua de lluvia que moja tu piel, recorre tu cuerpo, la quiero beber Agua de lluvia que moja tu piel, recorre tu piel, recorre tu cuerpo, recorre tu cuerpo Así era escuchar Soy soltera, chapo con cualquiera No, tampoco era así, ¿no? No, así no Y aquí Y ahora están los que sufren por amor Para sufrir nada más Suena la Super Hobby Con la voz del carrito, ¿eh? Suena, suena Lo bailan, Aranito, y esto dice Para sufrir nada más Para vos, y esto dice ¡Jugia! Para doña Olguita ahí Y esto dice, dice Cuidado, cuidado Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti un día Y no sé por qué Y si te riegas en mi vida Al sabiendo que lo nuestro No podía ser Esa situación De verte tanto escondida No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Te lanzaras a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando 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 Que lanzaras a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Para vos seguir queriendo y sé Cuanto te amo Todas las manos Todas las manos arriba Haciendo palmas 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 Y dice, dice Y debes sentarte Que ya no seguiré Vintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que soy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Lucré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que lanzaras a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Te lanzaras a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber ¿Desde quién? Cuanto te amo Amor, amor, amor Como quisiera que nuestras noches No se terminara nunca Mi vida Mi vida Mi alma Ay, para el amigo Ay, para el amigo, eh Muchísimas gracias Arriba, arriba ¡Volta, Popeye! Eso, eso, eso Eso Para el amigo, Popeye, Lisa Aquí, eh Ahí está el amigo, Popeye, eh Eso A ver cómo suele ser Amor Al año Amiga Lisa Que también nos acompaña Esta noche Y quiero ver Los malitos arriba Y va haciendo palma, 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 palma Y seguimos, seguimos en vivo la Super Jovey Y esto dice ¡Bien, chico, 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 chico Eres tú, mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Eres tú, mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Como suena Revienta sus timbales, pulpito Bueno, 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 bueno Eso, eso Dale, 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 dale Que sigue, sigue, sigue Dale, Loma Y lo mueven los chagos y destino carpero, papá Dale, pirino, pirino Eres tú, mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Eres tú, mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Y lo baila la gente del Orguasi La gente de la soledad también Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz ¿Cómo? A los chagos del recreo también ¿Cómo, cómo dicen? Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz ¡Eso! Sigue, sigue, sigue las manitos Arriba, 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 arriba ¿A dónde están los changos solteros? Las manos arriba, arriba ¿A dónde están los que no van a ir a laburar el lunes, papá? Y seguimos, seguimos con más éxito Y esto dice... Dale nomás Bailando, 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 bailando Y lo bailaré listo, papá ¿Cómo, cómo dice? Y suena seguro, mágico, papá Hasta abajo, hasta abajo ¡Ey! 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 Para doña Vir, está ahí ¡Y lo sé! ¡Así! ¡Oce, gracias! ¡Oce, oce, mujer! ¡Ey! ¡Ya! ¡Cablo, cabros! ¡Ja, ja, ja! ¡Oce, mujer! Lo que has provocado es mí ¡No se mocan desde punto de vista, no! Me encuentro explicación Me unen la emoción ¿Qué sucede? ¡Oce, mujer! ¡Mujer! Y tú me has conquistado Y yo Ni sé cómo decir ¡Crofty! Lo que yo le partí Yo te amo Oye mujer, dice Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Como fijarte entre mis brazos y ya Nomás Dale Y nos baila la lenda ¡Cumbia, cumbia! ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Dónde están las chicas? Soltieron las manos arriba Y los chacos soltieron las manos arriba, arriba, arriba Haciendo, haciendo, haciendo ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y los bailos, los bailos, los bailos, los chacos, dice ¡Cumbia! ¡Cumbia! Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después se amanece Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si tengamos a ganarnos al diálogo Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Esa es salsa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Bueno, bueno Ahí estamos grabando en vivo, eh Acá en la tarpa de los recuerdos La Super Hobby en vivo Estamos grabando, estamos grabando, eh Así que bueno ¡Sudena la Super Hobby! Seguimos, seguimos en vivo Ya estoy, sé Se escapa de mis brazos Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y de repente tú te metes en mi alma Y tú te metes en mi corazón Los que creen que el hombre Y tú te metes en mi alma 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 ¡Vamos, vámonos! ¡Eso! Escakinitos Ancadinos Vamos a invitar a un amigo A cantar un temita Puede ser Ahí esta para Brian El cantante de la banda Sony Venga, venga, un cachito Brian, venga, cantemos un tevita ¿Dónde está? Venga, ahí está el cantante de la banda Sony ¿Cómo se ve? ¿Dónde está Brian? ¿Sabes, o no? No puedo más No puedo más Viver sin ti, la soledad me va a matar ¡Eh! 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 ¡Dale! De aquí pa' allá ¡Ahí va! ¡Uh! 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 Para ti, amor No puedo más Este dolor me hace sufrir Estar sin ti No puedo sin ti Decir adiós Amor Quiero volver No puedo más Viver sin ti La soledad La soledad Me va a matar Que no te fui Dejarte ir Siente adiós Mi soledad No puedo más Vivir sin ti Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que no te fui Dejarte ir Decirte a todos los Mi soledad ¡Eh! 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 ¡Eh Morena, pero que siga cuadinado Es el recuerdo que no deja No deja pa' mi corazón Puedo olvidarla No, 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 jodido, no Por eso no puedo olvidarla No, no Ay Morena Más fruto negro yo buscaba Mótenme el nombre de tu cariño Ay, morena Ay, que, que No, no, dame si te lastimo No puedo olvidarla, no, no, no No puedo olvidarla, no, no No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Buscarte con el niño, siéntate en un buen corazón Morena No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No puedo olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Buscarte con el niño, no solo te roba el corazón Morena ¡Eso! Y para sufrir, no se va a ver Hoy murió todo lo que hubo entre tú y yo Sin record, nos hemos dicho adiós y atrás todo quedó Ya no hay de que podamos hablar tú y yo Yo les recuerdo ese brillante que pide, te acuerdes de mí Y como dice Y piensa en mí Cuando no tengas nada, mi amor Piensa en mí Cuando estoy lejos de aquí ¡Oce, oce! Y piensa en mí Y sentirá que estoy junto a ti Como a ser ¡Oce, oce, oce! Y piensa en mí Cuando no tengas nada, mi amor Y piensa en mí Cuando estoy lejos de aquí Y piensa en mí Y sentirá que estoy junto a ti Como a ser Oce, 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 oce Y piensa en mí Y dice, dice ¡Ay, amor, ay, amor! ¡Eso, eso! Y lo baila, lo baila el chacá, dice Voy a te seguirte Y quiero decirte Y que soy muy triste Pues no te amo No quiero perderte Y sería mi muerte Al no tenerte Pues no Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Y no sé estar sin ti Quédate muy cerca de mí Yo te necesito Te amo Y no sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Y no sé estar sin ti Quédate muy cerca de mí Yo te necesito Te amo Y no sé estar sin ti Me amo Y no sé estar sin ti Me amo Te amo